El futurismo nace en Italia, fiel a los principios académicos, que tomará esta vez temas como el colonialismo, el irredentismo, el culto del deporte y la gimnasia. Los artistas entendían que no debían representar un instante inmóvil, sino el movimiento puro. Impulsado por la industrialización en pleno 1910 y motivado por la literatura de Marinetti, se instala un arte amante del peligro, la audacia, el movimiento agresivo, el puñetazo y la velocidad. En aras del rechazo al academicismo, exaltaron la ciencia y la técnica, donde usaron la superposición y juxtaposición de una misma imagen, no con propósitos compositivos, sino como señal del mismo movimiento, algo que se conoció también como simultaneísmo. Aplicando las líneas con fuerza, éstas se proyectan imaginariamente en el espacio que mueven los objetos, los cuerpos propios. De la mano de colores puros en oposición, vibrantes, aplicados en el método divisionista del tono impresionista y puntillista, intenta imponer un cambio de cultura donde se niega al pasado y a la vez sustituye la búsqueda metódica por experimentación técnica. En la obra, la ciudad se ve como un proyecto de máquina en acción, donde los objetos pierden individualidad propia. Las líneas poseen mucha energía y fuerza, colocándose en diferentes direcciones, al tiempo que se nutren del movimiento centrípeto y centrífugo. El plano actúa como cuña y el color acentúa el movimiento.